Bueno, bienvenidos a la emisión número 15 de Alter Germinal luego de unas vacaciones o un impas, volvimos estuvimos transmitiendo repetidos por Alter Zapuca y Radio a quienes les agradecemos por seguir brindándonos este espacio en el prime time del mediodía de los miércoles y bueno, es nuestra intención volver con algunos temas ya hemos, han participado varios amigos compañeros y hemos desarrollado varios temas entre ellos los judíos anarquistas en Buenos Aires el rol del aparato represivo del Estado los usos de Stalin en los documentos del Partido Comunista de la Unión Soviética desde la desestalinización en adelante hemos hablado sobre por qué leer el Capital hemos hablado sobre el cine de Rodolfo Kuhn hemos pensado la categoría de confines desde el arte, desde el tango desde la literatura hemos hecho un programa especial sobre el conflicto a Sería Armenio donde entrevistamos a un compañero de la colectividad armenia hemos hablado sobre Rafael Barret y Rodolfo González Pacheco hemos hablado sobre el proceso de descolonización en Senegal y Argelia hemos hablado sobre las organizaciones políticos con multivitares argentinas de izquierda hemos hablado sobre las máquinas o el desarrollo de las fuerzas productivas desde una perspectiva marxiana hemos hablado sobre David Viñas sobre Gardel y el último sobre la década peronista la revolución fusiladora y la resistencia obrera al golpe ahí paramos y hoy vamos a hablar sobre pseudociencias bueno antes que nada agradecemos a Solana que se encarga de la edición de todo esto y a las personas que han participado Tomás, Teo Sofía bueno son varios Carolina, Andrea Tomás varios varias personas Guille un montón y esperamos que sea grande la familia bien hoy vamos a hablar sobre pseudociencias y nos acompaña Jessica Nis que bueno además de amiga acá de la casa es comunicadora magister en comunicación escribe artículos algunos sobre cine o sobre películas mejor dicho pero y bueno con ella bueno es docente de la Universidad de Buenos Aires y también con ella tenemos un ciclo de cine relacionado al cine y la astronomía ahora un poco interrumpido pero que continuará este bueno El disparador es un artículo que escribió ella sobre pseudociencias este para nosotros es interesante debatir estos temas aunque parezca parezca en algunos casos algo tonto algo absurdo es relevante pensar estas cuestiones y cómo se insertan en el sentido común quizá de la población y cómo con esos pasos en determinadas instancias operan como como archivo expiatorio para políticas públicas de determinados estados ¿no? sin embargo también va a ser interesante diferenciar los distintos tipos de pseudociencia y su verdad de peligrosidad en función de eso así que bueno te saludo Jessica y si querés empezamos a conversar bueno buenos mediodías ¿no? esto va a ser el mediodía el mediodía mediodía prime time bueno muchas gracias por invitarme este artículo que escribí es sobre tierra planistas que bueno siempre se lo suele minimizar ¿no? porque es algo muy simple de rebatir el tema de la tierra plana desde la Grecia clásica que ya esto parece que es algo resuelto por la ciencia pero bueno tenemos en la actualidad un grupo muy grande y cada vez más grande de personas que consideran que la tierra es plana entonces en función a un documental que me recomendaron surgió esta idea de escribir este ensayo en el cual lo que dice es unir a un autor que yo estudio que es Charles Anders Fars con un texto que él escribió en una revista de 1867 es uno de los pocos textos digamos que él escribió y que es simple de leer después es una una escritura bastante obscura por poner una palabra la de él que se llama La fijación de la creencia donde se empieza a plantear sobre bueno estos procedimientos que nos guían a nosotros en nuestra forma de conseguir el mundo que es uno el buscar la creencia buscar en qué creer y el otro evitar la duda porque uno quiere creer en algo porque es algo que nos ayuda que funciona él decía como una brújula en nuestras vidas en cambio la duda es todo lo contrario uno se siente perdido cuando entonces es incluso algo que se genera de forma natural esto de tratar de creer en algo entonces en el texto lo que usé son estos métodos que él propone y vincularlo con lo que veía en el documental sobre todo lo que me disparó mucho la idea es un científico que planteaba cosas muy interesantes sobre los terraplanistas no minimizándolos sino al revés escuchándolos a ver por qué creen en esto me parece que es interesante y ese fue como el disparador del artículo bien este de algún modo digamos esta cuestión del tierraplanismo impacta en un sector de la sociedad que lo subestima y toma como bueno es un delirio ya va a pasar pero por qué crees que no hay que subestimarlo y prestarle atención a este fenómeno que aunque aunque ridículo quizá o mejor dicho ridiculizable y hasta o sea ridiculizable por el absurdo por qué hay que prestar la atención y tratar de comprenderlo bueno primero esto no lo dije pero la nota salió en revista Paco y una de las ideas digamos de Nicolás Mabrac el editor digamos era tratar de escribir algo pero que no sea algo que dice todo el mundo porque burlarse un terraplanista es algo que cualquiera pueda ser entonces él decía que para escribir lo mismo que describe todo el mundo mejor ni escribirlo ¿no? tenemos que escribir algo distinto entonces en la nota lo que buscaba justamente siendo una idea de Fax él planteaba que cuando hay un método de los que él propone que es el de tenacidad ¿no? creer en algo por la voluntad propia de creer en eso tener la tenacidad de bueno yo creo en esto por mera voluntad ¿no? es algo que lo hacemos todo el tiempo hoy estamos hablando sobre por ejemplo las cábalas que uno puede tener cuando miras fútbol ¿no? bueno vos sos hecha de Atlanta yo de Banfield y bueno cuando hay un partido de fútbol uno se pone en ese modo de bueno me pongo la camiseta o no quiero escuchar el partido o bueno o hacemos un montón de cuestiones así pero es un poco por esa tenacidad de creer que si hago eso el equipo de fútbol por el cual yo hincho va a ganar ¿no? y entonces eso nos pasa en la vida cotidiana y por eso decía que esto es casi propio de ser humano ¿no? esta necesidad de creer él decía que era incluso algo evolutivo que ese optimismo natural de que si cumplo estas reglas se va a dar tal resultado entonces él mismo decía que tratar de convencer a alguien de que lo que piensa está mal es algo que no sirve para nada directamente es algo que digamos uno no va a lograr que la otra persona cambie su punto de vista solo porque yo le doy un par de argumentos ¿sí? porque la tenacidad es justamente eso creen algo porque yo tengo la voluntad de creer en eso entonces los terraplanistas creen que la tierra es plana incluso ellos tienen distintas digamos cosmovisiones sobre cómo es el tema de cuán plana es cómo funciona cómo está en el universo algunos creen que es como un terenario gigante otros que no que no tienen límites hay distintas cuestiones entonces ir a cuestionar lo que ellos dicen es absurdo entonces vamos a escuchar lo que dicen por eso me pareció interesante empezar a ver el tema de los terraplanistas y justamente uno de los puntos fundamentales que me parece que nos ayuda a entender este proceso y es el porqué también de la nota es si yo subestimo a un sector de la población porque creen algo que consideramos que es absurdo al punto de vista científico y nos burlamos de ese sector lo que vamos a hacer es acrecentar una grieta digamos para decir una palabra que se usa mucho acá entre lo que es la ciencia y la sociedad en este sentido un grupo ¿no? de la sociedad un grupo que sí, obvio están sosteniendo algo que es muy fácil de refutar pero si yo insisto con ese punto genera una grieta muy grande y va a hacer que este sector no solo se sienta excluido sino que se sienta marginado y que sea cada vez peor esta grieta entonces me parece que hay un momento en el cual desde el punto de vista científico hay que tratar de unirse con algunos sectores sociales sobre todo porque los temas científicos nos digamos nosotros estamos inmersos estamos en una sociedad que sobre todo ahora siglo XXI vivimos en un mundo donde el desarrollo científico es enorme ahora estamos en una pandemia esperando digamos tener vacunas que son un desarrollo científico casi en tiempo récord entonces hay que fomentar este vínculo y esa relación entre la sociedad y la ciencia ¿no? y no seguir fomentando esa grieta me parece que si seguimos con ese discurso sobre todo cuando yo hablo ahí de la gente que da esas charlas TED como diciendo que se las saben todas subestimando al público me parece que esa actitud no genera un progreso en la ciencia ¿sí? y claro a mí se me ocurren dos cosas una digamos en función de esto de bueno de escuchar y darle relevancia a la situación Engels decida que cómo hacer la ignominia más ignominiosa bueno publicándola y por otra parte esta cuestión de las charlas TED o estos elementos como digamos como uno de los factores más interesantes de la ciencia es que está sujeta a ser rebatida sujeta a crítica la ciencia en tanto tipo ideal después podemos pensar qué puede llegar a ser la ciencia y las diferencias entre presidencias y demás y a veces cuando uno escucha esas charlas de divulgación que se montan en como en un lenguaje peyorativo respecto a algo y en lugar de quizá ayudar a la comunidad por decirlo de alguna manera a acercarse al pensamiento científico lo que hace es como funcionar como un rector como bueno si pensás así está bien y si pensás así está mal sin saber por qué pensar de alguna manera incluso sin fomentar el pensamiento digamos que es como uno de los de los vectores más importantes del pensamiento y el método científico entonces a mí lo que se me ocurre es digamos en función de esto que de escuchar y de prestar atención a este a esta tenacidad que quizá en un ámbito como vos dijiste más hogareño no hay problemas cuando se presenta en el cuerpo social puede llegar a haber un problema porque la diferencia entre pseudociencia y pensamiento mágico es que la pseudociencia se presupone científica presupone sus postulados con análisis matemáticos en el caso que sean requeridos la matemática como un elemento que agrega rigurosidad lo vamos a ver por ejemplo en otras pseudociencias como la economía neoclásica o el darwinismo social o la biologización de la construcción social entonces digamos ¿cuál es ese límite entre bueno escuchar y no atacar y ver ese síntoma y sí atacar? ¿cómo se piensa ese síntoma? o mejor dicho te pregunto cómo reformulo digamos ¿cuál es el punto en el cual hay que cambiar la estrategia? Claro yo considero esto es algo personal ¿no? el Perth tenía como una idea muy de que había un impulso social él decía que era de la especie humana propiamente dicho que el conocimiento colectivo él hablaba mucho de conocimiento colectivo estábamos hablando en Estados Unidos en 1800 lo cual no era muy popular obviamente no era un académico muy prestigioso y sostenía una idea de esto de la ciencia colectiva el conocimiento tendría que ser justamente social y que el científico solo así como esa idea que tenemos en la actualidad a través de la industria cultural ¿no? ese científico loco encerrado un laboratorio para él no servía para nada porque eso no construye conocimiento una de sus hipótesis ¿no? él confiaba que el conocimiento colectivo basado en el método científico era lo que generaba la mejora entonces con el tiempo incluso las personas que tienen ideas que van en contra del pensamiento científico iban a ir acercándose al pensamiento científico por medio de ese impulso social yo creo yo creo que por un lado hay que respetar cuando se hablan de algunos aspectos por ejemplo estos del terraplanismo yo los puedo escuchar pero también podemos sostenerles bueno mirá tenemos evidencias que muestran que esto es así entonces ahí sí entra mucho una cuestión fundamental que también se coincide con los dos que es que existe un mundo material existe una realidad ¿no? objetiva entonces esa materialidad es la que nos permite estudiar precisamente el mundo y sostener que hay cuestiones rigurosas ¿no? entonces cuando uno muestra evidencias podría ahí acercarse ¿no? un poco pero no desde digamos desde el reto y desde decirle estás equivocado sino decirle mirá tenemos esto porque obvio es un discurso también que primero parece inocente ¿no? el de los zapatranistas pero encierra muchas cuestiones como por ejemplo es una cual el documental muestra un poco esto es una sociedad muy individualista que va en contra de cuestiones básicas por ejemplo ellos detestan la matemática están en contra de la matemática lo cual es muy llamativo y después entran en toda una cuestión de mercado ¿no? en medio un salvese quien pueda que lleva a esas ideas medio conspiranoicas de la línea de bueno antivacunas como que ahí sí se empieza a volver mucho más peligroso el discurso de los terraplanistas porque va en línea con toda esta cuestión de primero de los emprendedores del salvese quien pueda va en contra de la ciencia como conocimiento colectivo que eso me parece también es algo que es peligroso y después se alinea con pensamientos mucho más complejos como el de los antivacunas que ahí sí me parece que es el límite claro Mario Bunge plantea que digamos hay ciencias no peligrosas y más peligrosas para mí la más peligrosa de todas las pseudociencias hoy es la economía neoclásica o lo que se conoce quizá más popularmente como los neoliberales utilizando herramientas matemáticas y darle la economía dejó de ser economía política cuando esta ortodoxia se impone y esa economía entonces hay un valor de verdad cuantificable en función de esos postulados y esos postulados digamos son postulados que justifican la desigualdad en función de elementos naturales el capitalismo es natural la historia desaparece digamos hay distintos estadios de hegemonía de esa cuestión y siempre van de la mano de ofensivas o contra ofensivas del capital respecto a la relación capital-trabajo respecto a una lucha de clases en los 90 quizá y Milton Friedman o en los 70 también nos ayuda a pensar eso pero a mí lo que me lo que me interesaría agregar y poner en juego y charlar con vos son varias cosas quizá en un momento las que no son peligrosas por ejemplo digamos en el siglo XIX una de las más peligrosas era la eugenesia pero ni hablar digamos en la década del 30 con el advenimiento de los nacionalismos por ejemplo el nazismo que mezcla un poco de destino manifiesto siempre ligado al nacionalismo el destino manifiesto la eugenesia el pueblo superior la raza superior es decir inferioridad de otras razas una gradación supuestamente científica la frenología una cantidad de pseudociencias que en un momento eran muy peligrosas y hoy digamos por sus experiencias y sus fracasos quizá no lo son entonces hay una movilidad en eso a mí lo que me lleva a pensar en función de todo esto que decís del individual y qué sé yo me interesa pensar quizá Mario Bunger plantea las pseudociencias una de las menos peligrosas es la astrología ¿no? porque bueno la astrología en un punto plantea cosas que desde la ciencia ya están dejadas de lado digamos sobre todo el sistema copernicano hecho por tierra ese aquel que elige creer en eso es una cuestión personal si bien no está bueno no pasa nada pero en que digamos hay un resurgimiento de esas pseudociencias no tan peligrosas hago un paréntesis de las más peligrosas son las que se inscriben en el terreno de la medicina de la bioquímica que ponen en peligro la vida cierro paréntesis vuelvo a la astrología pero se inscribe en un momento de resurgimiento de esto de resurgimiento de los nacionalismos de resurgimiento del individualismo en un proceso de avance sobre la quita de condiciones de mejores condiciones de vida de las masas trabajadoras en el mundo entonces esta idea de individualmente lo que sucede es por una cuestión de destino en una vinculación incomprobable con un cuerpo celeste en relación a mí otra vez el ser humano en tanto individuo está en el centro es decir el proceso de la revolución científica que descentralizó al ser humano lo vuelve a centralizar ni hablar bueno la teoría de la evolución de Darwin sin embargo me interesa pensar esto ¿no? cómo digamos tanto en el terreno pseudocientífico natural como en el terreno pseudocientífico social por un lado se apoyan en cuestiones terriblemente técnicas para avaliarse pero por otro y sobre todo en este momento teorías totalmente individualistas desde la centro izquierda hasta la centro derecha se apoyan en elementos individuales donde como muchos pensadores postestructuralistas que digamos que tienen donde hay mucho eco de ellos en universidades y en espacios de centro izquierda desprecian la ciencia desprecian la verdad digamos cualquier digamos no me acuerdo qué autor planteaba estar bajo el rigor de 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 la verdad digamos uno pone los canales de televisión y están estos divulgadores de la filosofía diciendo la verdad es una construcción uno puede ser lo que quiere y en un momento de imposición de condiciones desfavorables es una cuestión totalmente es decir es volver atrás de la revolución científica es ir atrás de la ilustración la ilustración quizá tiene sus límites pero es el comienzo necesario para pensar un montón de cosas de una manera de salir atrás de la ilustración es pensar que las enfermedades pueden no tener cura y pensar un cuadro clínico por fuera de 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 la cura por otra parte pensar las condiciones de existencia como elementos individuales entonces yo no formo parte de un colectivo social como la clase sino que soy un individuo y ese individuo es lo que es respecto a lo que cree que es y ahí prenden muchas pseudociencias por ejemplo gente que no quiere vacunarse en determinados brotes de enfermedades o gente que digamos que ahora hay un gran crecimiento de el pensamiento liberal conservador ¿no? que el ser humano es un individuo que se posiciona en tanto marginal en función de beneficios escasez oferta y demanda digamos todo ese juego que oscila entre el rigor pseudocientífico y el desprecio por el rigor tiene un común denominador que es el sujeto social es el individuo y me parece que desde esa perspectiva se le da movilidad a todo esto ¿no? las pseudociencias que en un momento dejan de ser peligrosas o que no son peligrosas pueden ser un síntoma de un de un estado de situación que puede ser peligrosa en relación a una construcción de algo diferente a lo que estamos viviendo no sé si si se entiende a donde quiero llegar sí me parece interesante y además me necesito acordar de otro autor además de análisis de discurso pero que sirve mucho para pensar esto que Marc Angenot habla en un libro que es de los 80 que se llama el discurso social donde él dice que hay un momento donde emerge un discurso social y es porque la sociedad deja que se hable de ese tema pero hay momentos donde ese discurso no puede surgir que la misma sociedad es la que lo tiene como tras las sombras y no es políticamente correcto hablar de eso entonces ahí podemos darnos cuenta como hubo un momento donde los terraplanistas no son de ahora ya en los 60 había un movimiento de terraplanistas pero por qué estuvo tan callado muchos años porque no había condiciones materiales digamos de la sociedad que nos permitían hablar es verdad que ahora con las redes sociales como ya lo dijo Humberto de Conte de Morir en una de las últimas entrevistas parece que hasta los idiotas tienen lugar para hablar porque las redes sociales en eso democratizan la voz y dejan que incluso él decía la palabra imbéciles puedan tener voz era bastante fuerte lo que decía pero es un poco así como nosotros tal cual como nosotros ECO nos nos deja hablar digamos nos dice las redes sociales le dan lugar a todos para hablar el tema es que claro antes había gente que decía estas cuestiones en un bar y no molestaba a nadie porque a lo último era el loco que está hablando ahí en el bar y lo callaba el resto de los que estaban en el bar pero ahora no porque tenés Twitter tenés Instagram tenés YouTube justamente en el documental se muestra mucho que el desarrollo de los terraplanistas está acompañado por el uso de YouTube ¿no? usan YouTube como un elemento para comunicar lo que ellos consideran digamos como es el mundo que también como vos decías hoy hablando de Uge ¿no? es obvio que lo que están planteando es irracional totalmente irracional ¿no? él decía Uge que hay como un pentágono que se da mucho en esto de la pseudociencia que es son irracionales son subjetivas son individualistas ¿no? son muy individualistas antihumanistas antihumanistas y comercialistas ¿no? entonces todo esto digamos confluye en estos grupos porque estos grupos tienen una ideología bastante oscura cuando uno se pone a analizar ¿no? estos grupos digamos conspiranoicos que uno lo podría decir desde el lado más gracioso pero bueno son bastante oscuros y está muy cercano a esta idea de los libertarios que ahora podemos ver en algunas redes sociales también entonces no es casualidad que estos discursos emergen en este momento ¿no? no es ninguna casualidad es primero porque hay más medios de comunicación que les permiten tomar la voz pública después hay una sociedad que está en una condición digamos material como para soportar ese discurso pero nadie lo calla está ahí y y es verdad que hay como una gradación de temas de peligrosidad yo creo que como decías vos lo más peligroso es lo que tiene que ver con la salud ¿no? incluso discursos que hay médicos que también no sé que avalan como no sé la homeopatía que no tienen ningún tipo de validez científica igual hay médicos que la avalan también es peligroso hay como niveles sí incluso en tanto políticas públicas es eso es permitir que la Universidad de Rosario practique la medicina y enseñe la medicina yurvédica o sin ir más lejos la Universidad de Buenos Aires dando como casi única opción en psicología el psicoanálisis que en el mejor de los casos más allá de su bagaje intelectual que es interesante pero en el mejor de los casos la pseudociencia de Freud y en el peor de los casos la antisiencia de Lacan el desprecio por la ciencia digamos en ese sentido hay una disputa por otra parte me parece relevante que muchas veces detrás de estas cuestiones hay elementos reaccionarios en su gran mayoría de ultraderecha pero en otros casos como decía Lenin detrás de la cáscara liberal se esconde un conservador entonces en ese sentido me parece interesante pensar que por ejemplo esta gente dice no bueno la información de los médicos por la verdad y detrás de eso está Chira Garandolino es una ultracatólica nazi que propone que la mejor manera de prevenir prevenir el aborto es la castidad entre otras cosas terribles como no sé cuántos Ave María y cosas por el estilo reemplazadas por la revolución científica en el siglo XVII XVIII por otra parte el antisemitismo el racismo la expulsión de gitanos en Europa todo eso está por ahí dando vueltas y por otras partes también el desprecio por la verdad y en ese sentido me parece interesante el trabajo de Mario Bunge que se apoya en Galileo que se apoya en Descartes y que en un punto aunque Mario Bunge diría que no se apoya en Marx la idea de que la realidad existe y la realidad no es algo que nosotros construimos sino que la realidad se nos impone no tanto en la clave de la sociología de Durkheim sino que se impone la realidad en tanto cualidad primaria y secundaria las cosas no son como se muestran deja de lado ese empirismo que en muchos casos las pseudociencias se apoyan en un empirismo brutal las cosas son lo que se muestran la fenomenología y por otra parte las cualidades primarias las cosas medianamente pueden llegar a ser o son como se las mide yo veo algo pero en realidad es el color en realidad es un defecto del ojo humano en ese sentido por eso digo Marx se despliega en la sociedad un montón de cosas en las cuales estas pseudociencias se apoyan voy al caso de la gente diciendo bueno a mí la homeopatía me hace bien a mí tomar dióxido de cloro me hace bien y aparece Viviana Canosa tomándose un trago de lavandina o bueno el capitalismo es natural ¿qué otra cosa puede llegar a ver? digamos las cosas permanecen eternas en la historia no tienen historia y por otra parte bueno pero a mí me funciona entonces funciona ¿no? ese tipo de cosas volviendo a lo que dije antes poniendo en el centro al sujeto individual es una expresión de una relación algunos dirán de poder y otros dirán de una relación social particular histórica entonces en ese sentido me parece que las pseudociencias y vuelvo al principio en algunos casos no generan un problema más simplemente pueden ser un debate de che mirá no sé no me parece que esté bueno fijate pero en otros casos sí merecen una atención y quizá un llamado a atención profundo para evitar problemas muy muy grandes ¿no? digamos ¿qué pasó en determinados estados respecto a la pandemia ¿no? ¿cómo prevenir una pandemia en función de un conocimiento pseudocientífico? hoy tenemos el ejemplo de Manaos y el ejemplo de Estados Unidos ¿no? dos ejemplos que ambos presidentes apoyaron una teoría pseudocientífica para enfrentar esta pandemia que nos aqueja no sé si querés decir algo al respecto sí bueno ahí voy a volver con la parte de Perth porque me parece que es importante no solo que bueno es el autor que más leí en mi vida y obvio que para mí es el más importante que más estudia pero él hablaba mucho de la ciencia como aquello que debe basarse en que existe algo exterior a nosotros ¿no? eso exterior es la realidad eso que existe materialmente eso me parecía muy interesante él obvio hace todo un recorrido empieza con idealismo con realismo bueno no voy a ponerme teórica ahora cualquier cosa lo hago en la facultad de eso pero me parece que es fundamental entender que existen condiciones materiales ¿no? y ahí sí un poco coincide como decíamos con Bunge porque hoy hablábamos de bueno ese pentágono que le establecía él también hablaba que la investigación científica también construye una matriz filosófica basada en la ciencia el humanismo la ciencia como sistema el realismo y el materialismo o sea existe algo esa realidad esa verdad y la sociedad trata de buscar y sobre todo en el ámbito científico busca acercarse a esa verdad obvio que está el discurso postmoderno ¿no? que no va a decir que todo es una construcción del lenguaje bueno pero más allá de eso hay aspectos filosóficos corrientes filosóficas que nos dicen ojo hay algo que existe y nosotros somos conscientes de eso todo el tiempo porque es verdad que si yo quiero salir ahora caminando me voy a llevar a una pared y es algo material que me va a impedir el paso para ir a mi casa y no puedo negar que porque no es un discurso yo la puedo cruzar o no entonces ahí están los límites de digamos de esta neurociencia creo que uno muy grave es el que vos nombrás hoy el tema de Viviana Canosa ¿no? que es cuando los medios de comunicación le dan lugar a la base de los ciencias le dan discusión a través de los canales de televisión redes sociales todos los medios de comunicación actuales eso hace que un sector social por ejemplo considere que eso le puede servir lo puede ayudar y genera como fue en el caso del nene que tomó o la madre que le dio al nene dióxido de cloro y murió ahí hay como límites lógicamente tendría que haber yo desde el lado de la comunicación lo digo porque soy comunicadora pero también considero que el comunicador tiene una responsabilidad ¿sí? que está basada incluso en leyes internacionales ¿no? el pacto de José Costa Rica que dice hay responsabilidad interior sobre lo que uno dice en un medio y uno se tiene que hacer cargo que si uno dice algo eso puede tener consecuencias y en el caso de Diana Canosa tendría que haber sido un poco más riguroso ahí yo creo que el Estado tendría que tener una fuerza más grande sobre todo en un contexto como el actual sobre no dejar que se diga cualquier cosa a los medios de comunicación aunque sea a través de multas porque a los medios lo que más les duele es la plata o sea dale multas grandes para que no puedan decir cualquier cosa ahí van a decir ah bueno pero eso es censura no, no es censura porque no se puede decir cualquier cosa en un medio de comunicación porque eso después como sentido común como hoy estamos hablando esas pseudociencias empiezan a circular y empieza a haber mucha gente que va a considerar que tomar dios de cloro está bien nosotros tuvimos incluso acá en Latinoamérica en Bolivia hubo sectores políticos que fomentaban eso como vos también decías Trump en Estados Unidos en su momento también o sea entonces cuando se mezcla todo esto es mucho más complicado y el discurso de la ciencia es un discurso que está atravesado por muchos factores económicos políticos entonces no podemos dejar que circule cualquier cosa a través de los medios diciendo que eso es ciencia que eso no es ciencia claro si dejamos que eso siga circulando va a generar justamente cada vez más desinterés de la sociedad en la ciencia porque van a decir bueno al final esto que decían que era científico no lo es porque viste que cuando uno está hablando no sé con gente así que a más que no le interesa tanto el tema de la ciencia dicen no pero yo leí que un paper de la Universidad de Michigan decía una cosa y después un paper de la Universidad de Massachusetts decía otra cosa y entonces estamos desprestigiendo a la ciencia de ese modo por eso considero que la ciencia digamos es muy importante desde mi punto de vista favorece al desarrollo de la sociedad no lo digo soy yo la historia de la humanidad digamos entonces no podemos dejar que estos pseudo comunicadores porque en muchos casos ni siquiera son comunicadores que yo quiero ver el título de Viviana Canazón digan cualquier cosa generen una muerte ¿sí? y puedan avalarse en no sé en la libertad de expresión eso no es libertad claro claro hay límites la libertad de expresión además esta cuestión de que demuelen todos los puentes posibles entre un digamos la ciencia la comunicación social es decir la ciencia los medios de comunicación y la sociedad digamos ese puente queda demolido porque cualquier cosa es válida y cualquier cosa tiene pretensión de ciencia y a mí se me ocurre en función de eso digamos podemos hacer un análisis de los que desprecian la verdad los que desprecian la ciencia y creen que todo es una construcción que los venimos criticando del programa número uno acá pero después están digamos los otros que apoyándose en ese valor de verdad imponen elementos ¿no? digamos esta cuestión de un método falso una digamos una verdad que no es así o este digamos una imposibilidad de discusión de un discurso que esto sí es un discurso no es un hecho que se impone en la sociedad mediante el poder político del Estado entonces ahí es cuando digamos se tocan estos extremos ¿no? porque nos ponemos a pensar acá en la Argentina o en México también ¿cómo se hacían llamar en México los que justificaban el gobierno de Porfirio Díaz los científicos? lo mismo que algo muy parecido pasó con la generación del 80 acá es una generación que se apoyaba en los avances científicos un crecimiento económico muy muy grande pero sin embargo en el desarrollo de las políticas públicas apoyándose en la ciencia digamos justificaron el genocidio en la Patagonia Argentina en el caso de México la acumulación primitiva o la acumulación original en el capital fue expropiando a las comunidades a las comunidades indígenas también con un discurso de quizá no tanto superioridad racial como la que conocemos de la década del 30 en Europa pero algo muy parecido apoyado en el progreso ¿no? y digamos lo que hoy es muy criticado por parte de digamos de los espacios que critican la ciencia cuando critican la ciencia dicen positivismo sin embargo el cientificismo critica el positivismo por metafísico en primer lugar es decir empirista total quien lee las primeras 10 páginas del discurso de Comte que no me acuerdo el título ya ahí tiene digamos que son totalmente empiristas y metafísicos y por otra parte la digamos la instrumentación política de ese positivismo ¿no? que en fines del siglo XIX principios del XX hasta la primer crisis capitalista que ahí se vino abajo todo y empezó todas estas discusiones del método y demás gozaban de cierta salud que se la daba este principio de autoridad de la ciencia entonces en función de principio de autoridad y acá me parece que se tocan todos los puntos ¿no? volvemos a tu artículo de los tierraplanistas y Pierce o Pierce seguramente no lo estoy nombrándolo bien Pierce y vamos a digamos esto que dije recién de la pseudociencia y demás y también me parece interesante este puente entre la comunicación la ciencia y la comunidad o como me interesa decir la clase obrera porque otros no me interesan entonces en ese sentido el principio de autoridad articula toda esta dinámica que venimos hablando así que me interesaría escucharte porque lo vi en tu artículo sí, claro justamente digamos en la fijación de la creencia Pierce sostiene que en la historia de la humanidad él considera que hay como cuatro procedimientos ¿no? por los cuales se fija la creencia en todas las sociedades ¿no? incluso en algunas como más primitivas está la idea esta de la tenacidad que decíamos que es la capacidad de yo quiero creer en algo y creo ¿no? que es algo que decía nos pasa en la vida cotidiana está el de autoridad que bueno es el principio el método de definición de la creencia que funcionó durante muchos años ¿no? la autoridad en su momento podría haber estado más vinculado a la iglesia ¿no? vos como historiador lo sabés muy bien el poder que tuvo en su momento la autoridad de la iglesia incluso como hoy estamos hablando de cuando se estaban desarrollando no sé las revoluciones científicas desde el punto de vista de la física y la matemática en el 17 por otra parte también estaba una casa de brujas ¿no? muy fuerte entonces a veces estaba la iglesia vinculada a los principios de autoridad para que no crezca la ciencia ¿no? o en el caso de Spinoza tenemos el ejemplo de la maldición la famosa maldición Spinoza diciendo que digamos Dios expresaba en la naturaleza parecido a Galileo en un punto y digamos determinado tribunal rabínico le expulsó una maldición y le dijo que no era más judío que cualquier judío que se acerque a tanta distancia era maldito también ahí ese elemento del principio de autoridad digamos una una fuerza social de influencia como en este caso era ese tribunal rabínico digamos condenó a una persona claro bueno ahí está mucho también el método metafísico que aparte también funciona por esta creencia mediante yo que quiero creer en algo porque el intelecto me dice que va en esa línea ¿no? y en sí no hay mucha evidencia más que la que cree por libre adhesión a decir yo creo en esto eso funciona mucho en filosofía también el método metafísico pero por otro lado él establece que está la ciencia que ahí es lo más importante porque la ciencia justamente se tiene que cuestionar a sí misma digamos la ciencia no tiene que tener ese principio de autoridad porque lo dice la ciencia es así que funciona mucho sobre todo que nosotros tenemos digamos vínculo con muchos de estos sectores estos fanáticos de la NASA ¿no? que se ponen la remera de la NASA y consideran que bueno porque se ponen la remera de la NASA son autoridad suficiente como para cuestionar a todos y burlarse de los terratanistas burlarse de todos porque ellos tienen puesta la remera de la NASA pero no se dan cuenta que la NASA primero que es parte de un proceso económico y militar de Estados Unidos ¿no? porque no es como que va los únicos que están en el espacio no con una adhesión detrás que es ideológica que ellos la omiten y después encierra todo este lugar que este pseudo Carl Sagan de la actualidad que no le llega ni a los talones que no lo vamos a nombrar ahora considera que bueno yo tengo autoridad porque yo soy físico ¿no? y entonces él insulta y hace cuestiones muy muy violentas sobre lo que él considera que bueno si no pensás como yo sos un idiota y me parece que si seguimos con esa línea están usando el principio de la autoridad que tiene sus límites porque es obvio que si a mí me decís todo el tiempo que soy un idiota en un momento me voy a enojar y va a haber algún tipo de respuesta ¿no? no puede funcionar la autoridad siempre obvio que por coerción históricamente funcionó pero funcionó muy vinculada a la violencia la autoridad funciona yo tengo un aparato represivo también para sostener mi autoridad porque si no tengo que tener digamos otro método que fije las creencias porque si es únicamente la autoridad es bastante peligroso entonces es muy peligroso que la ciencia se equipare ese principio de autoridad ¿sí? usando como el único porque lo dice la ciencia y deje de cuestionarse a sí misma porque como decíamos hoy el propio Kuhn lo estableció después en su libro ¿no? las revoluciones científicas lo que hoy puede ser considerado ciencia más adelante puede ser que no igual siempre hay como según Perth ¿no? que él escribió esto mucho antes que Kuhn él consideraba que hay como un cinequismo o una idea de evolución ¿sí? que estamos yendo acercándonos cada vez más a la verdad a la realidad ¿no? que no es únicamente que hay un método que supera al otro y nada más sino que según él hay como una impronta de que la humanidad va a ir cada vez evolucionando esperemos que sea así ¿no? yo en ese sentido sí soy persiana y confío en la ciencia en ese sentido es claro que Perth no llegó a ver todos los problemas que trajo digamos el desarrollo de lo que se llama Big Science que fue del antes siglo XX ¿no? donde bueno tuvimos el proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica o sea todo eso no lo vio él no vio el lado puro de la ciencia digamos él vio como la ciencia que tendía a la mejora de la humanidad pero no vio el otro lado de la ciencia que es el que también puede generar la destrucción de la humanidad o sea entonces eso lo vio ¿en qué año escribe Perth? porque como es francés primero es francés no, no es norteamericano eso primero es un autor norteamericano digamos mitad del siglo XIX principio del siglo XX que nunca fue muy estudiado por varias cuestiones que son básicamente su vida personal era una persona que tuvo muchos problemas de adicciones digamos era drogadicto básicamente entonces adicto y tenía después fue expulsado de las universidades por cuestiones personales digamos cuando se separó de su primera mujer lo echaron de las universidades después su padre también era un científico muy conocido en Estados Unidos y cuando murió aprovechó el ámbito académico del sur de Estados Unidos era más o menos de la guerra en secesión esas universidades que eran universidades muy vinculadas a la iglesia hay que decirlo y sectores que no toleraron esta vida como libertina que tuvo él ¿no? claro que bueno esperemos que algún día hagan una película sobre el cuarto porque es una vida muy interesante o sea es un tipo que empezó siendo un niño prodigio que a los 13 años ya había escrito un libro sobre lógica sobre química era como un genio un niño genio que terminó comiendo de la basura sin casa escuchado de todos los lugares y su segunda mujer vendió todos sus papeles que son miles y miles de papeles a la universidad de Harvard y todavía se están haciendo las traducciones o sea de toda la obra de Peirce que se considera que son como 16 volúmenes recién se logró acceder a a menos de la mitad o sea nos falta un montón para estudiarlo bien igual era un autor muy complicado para leer y se entiende por qué nunca tuvo popularidad además de todas esas cuestiones pero bueno hubo sectores que sí lo reconocieron como sobre todo en los este grupo de Cambridge que se consideran como los fundadores del pragmatismo usaron las ideas de Peirce él era parte de este círculo de Cambridge en el cual se hablaba sobre temas superiores decían ellos hablaban sobre cien y él postuló muchas cosas que después se usaron para el pragmatismo norteamericano pero él se quiso siempre separar de ese lugar e incluso les regaló el nombre ustedes usen pragmatismo yo voy a hablar de pragmaticismo era un personaje muy particular sobre todo sobre todo esta cuestión de digamos como un desarrollo evolutivo digamos yo quisiera creer en eso pero mientras o sea nosotros vivimos una relación social de producción que permanentemente entra en crisis y con eso todo entonces pensar en digamos esta idea de que la ciencia y la técnica pueden desarrollar que trabajemos muy poco ¿no? sin embargo a lo largo de la historia la ciencia y la técnica fueron como creo que lo dice AP Thompson en el desarrollo sobre todo de la revolución industrial en Inglaterra es esa tormenta que se impone sobre las condiciones de existencia de estas comunidades entonces ese desarrollo técnico teniendo como orientador al capitalismo obviamente va a haber mejoras las hay permanentemente pero no solamente es la bomba atómica ¿no? sino que es el grado de explotación permanente y la capacidad que tiene el capital para expulsar y absorber masas de personas ¿no? y eso en un punto en función de la productividad y un montón de cosas tiene que ver con el desarrollo técnico el avance de las fuerzas productivas si bien hay una diferenciación siempre de todos los teóricos entre ciencia y técnica y ambas tienen una historia independiente una de la otra que es interesante estudiar y desarrollar en un punto se tocan por un lado las cosas funcionen y tienen un método para que funcionen y eso es lo que apoyamos y lo que queremos su desarrollo sin embargo mientras la orientación de ese desarrollo siga estando en manos no en manos porque si no ya parezco un conspiranoico como si hubiera unos títeres pero siga estando orientada por una relación social de producción basada en la explotación va a tener su límite o va a tener una expresión que va a ser nuestra pesadilla fue la bomba atómica pero también es no sé determinada innovación en desarrollos productivos para explotar más y más digamos el fordismo el taylorismo es muy útil pero no en el capitalismo el capitalismo es la pesadilla de ese obrero entonces eso es lo interesante para mí ya cerrando porque creo que estamos llegando al final de todo esto que la ciencia nos permite esta discusión y como tal puede utilizarse como herramienta para una sociedad emancipada una sociedad mejor emanciparnos del trabajo salariado emanciparnos de enfermedades emanciparnos de pensamiento mágico emanciparnos de un sinfín de problemas o traernos nuevos problemas para resolver mediante la técnica y mediante el método todo lo otro lo que venimos criticando oscurece ese panorama y lo oscurece en términos clásicos no hay luz y por otra parte lo que me parece interesante demuele todos los puentes posibles de debate tanto en el lado conspiranoico oscurantista o en el lado que se apoya en esto para darle validez a determinados relatos que en el peor de los casos se desarrollan como políticas públicas o políticas de estado entonces lo interesante o lo que podemos digamos nosotros llamar desde este espacio es a la discusión que no se demuelan esos puentes que llevan en lo comunitario a abandonar determinadas posturas cambiar algunas otras ajustarlas y demás que apoyados en pseudociencias apoyados en pensamientos totalmente oscuros no claros y en el la mayoría de los casos obedecen a espurias orientaciones políticas no se avanza en esa construcción de puentes entonces creo que estamos sobre la hora no sé si querés decir algo más no justo yo te quería vincular algo con un poco con la historia de la ciencia reciente que el auge de las políticas conservadoras o neoconservadoras como se llamó después de la década de los 80 se ha aparejado también digamos lo que se llama como tecnociencia que es esa ciencia que considera que hay que privatizar el conocimiento científico y eso lo vemos un poco en la actualidad y sobre cómo se prioriza la ciencia aplicada por sobre la ciencia básica cómo incluso hay sectores y estados que fomentan digamos el desarrollo únicamente de cuestiones económicas bienes económicos cuando la ciencia en sí lo que busca es otra cosa es favorecer a la sociedad no generar digamos únicamente patentes licentes ¿no? y esa lógica del mercado cómo se va también vinculando con el desarrollo de la ciencia y eso es muy reciente en los últimos años se dio más y después hay estados que los fomenten eso también bueno no hay que olvidarse de Barañao diciendo que las ciencias sociales son opinión son opinión y que por ejemplo la historia medieval no hay que darle tanto presupuesto porque estudia cosas que ya pasaron y de sociedades totalmente oscuras fue el ministro de ciencia y técnica de Macri y de Cristina digamos este que iba a decir bueno no recuerdo bien bueno este creo que llegamos al final este bueno nuestra intención es volver a emitir semanalmente te agradezco Jessica por participar gracias a ustedes en cualquier momento te vamos a convocar para hablar de otros temas y bueno será hasta el miércoles próximo esta ola irracionalista antiuniversalista e irrealista llegó a la otra orilla del Atlántico bajo el nombre de postmodernidad palabra inventada en París allí anegó las facultades de humanidades donde naufragaron muchos que aunque se creían de izquierda repitieron las consignas proto-fascistas de la contrailustración en particular la patraña de que la razón es un arma de dominio de dominio la patraña de la patraña de la patraña